Instructivo para evaluación del ejercicio de rendimiento profesional y la autoevaluación. El aplicador será recibido por los representantes de la Comisión de Centros Educativos y será trasladado al aula asignada, en donde encontrará el listado de los docentes a evaluar. El delegado designado por la Comisión Técnica Nacional entregará al aplicador los instrumentos a utilizarse. Se evaluarán todos los docentes y directivos convocados con nombramiento que elaboran en las jornadas matutina, vespertina y nocturna, jornada escolar completa y multigrado de los distritos y regionales educativos del país. El instrumento de autoevaluación será respondido por el docente y directivo según corresponda y no podrá ser utilizado para otro docente o directivo. Al finalizar el proceso, el aplicador deberá solicitar al personal docente la fotocopia de la Cédula de Identificación Nacional, la cual se adjuntará a los instrumentos de evaluación. Evaluación del Desempeño Docente 2017 Ministerio de Educación Estadio de Educación Estadio de Educación